Baby, corre pantera, la pillo en la esfera Me estoy en el trap, buscando la manera Me quieren ver, de que se desesperen Junto con mis cuacos, quitamos la esfera Baby, corre pantera, la pillo en la esfera Me estoy en el trap, buscando la manera Me quieren ver, de que se desesperen Junto con mis cuacos, quitamos la esfera Fumando un cultivo que es la que se le ha estallao Mi neto no te vende si eres pa' ocho, calla Aquí reconocemos las maldades de menores Estudio en Mocking Room, ya somos fumigadores Ahora tengo más misiones con diferentes visiones Una home nueva que llama, conozco sus intenciones Por eso no te ilusiones, solo estoy para inversiones Si no hay más de cuatro ceros, no me llames ni menciones Así es mi escuadra, por aquí se quemaste en la bolsa Nada sobrado Big deal, big trap, be hot, lo déjame rim off Esta loca, si a ella me pregunta que me, que me pasó No me entienden mis hoes En el cuarto de mil, los que milen son de dores Pa' que amar eso que no soy, voy a aliviar dolores Dinero en la mente, dirty, somos los cazadores Números plásticos pasando por lectores Deja no me llores, olvido tus temores Las que dicen sus canciones no me suena el rap Liles como en Florex, callados como en Ralex Por eso no me junto con usted, pues si sumas con las ratas Ya no hablo con nadie, la firma es que me da lata No me jodas, no ocupado, buscando mi plata No creo que tú quieras que te ponga a escuchar Plap, plap Llenamos la sala, tu perra de abajo me la tengo pura Lala Me miro a los ojos, me dijo papi de enjala Pa' las cosas que hago tengo que tener otro alias Tú no me conoces, tú conmigo nunca hablas Baby corre pantera, la bicho en el fuera Me estoy en el trap, buscando la manera Me quieren bajar, la que se desesperan Junto con mis cuatro, coquitamos la esfera Baby corre pantera, la bicho en el fuera Me estoy en el trap, buscando la manera Me quieren bajar, la que se desesperan Junto con mis cuatro, coquitamos la esfera Oh, damn chava